Y por otro lado, en los Estados Unidos también un tema que se está debatiendo mucho tiene que ver con las emisiones de carbono. El cambio climático es una realidad. Estados Unidos está tratando en estos momentos de llevar a cabo algunas medidas paliativas para esta situación. Y Biden ha anunciado una medida para reducir estas emisiones de carbono, en este caso en la flota automotriz. El presidente dio a conocer esta medida que exige una reducción del 56% de las emisiones promedios de carbono de toda la flota automotriz de Estados Unidos. El mandatario ha tenido el cambio climático como uno de los pilares de su gestión y ha fomentado la venta y compra de autos eléctricos. Biden ya había firmado un plan de infraestructura que reserva 7.500 millones de dólares para una red de cargadores de vehículos eléctricos. Y el Congreso negocia en estos momentos un proyecto de ley que aportaría más de 500.000 millones de dólares para combatir el cambio climático. Un programa denominado Compra Limpia priorizará productos fabricados y enviados con bajas emisiones de gas de efecto invernadero, tal como trascendió a partir de la Casa Blanca. Sin embargo, las propuestas pueden encontrar al rechazo de grupos empresariales y legisladores republicanos que normalmente se oponen a medidas federales para mitigar el cambio climático. Gracias. 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 Gracias.